Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis, tío del mazo. Esa sección maravillosa donde vamos entrando con los mejores mazos del momento, con los decks más fuertes y con las tropas más raras. Y hoy toca que ya por fin, lo estabais pidiendo, el dragón del infierno, el dragón infernal. Este última épica que ha costado encontrar un mazo o un deck que realmente testado y probado y con muchas victorias, sea protagonista del tío del mazo. Una épica que de momento hay que sacarle un poco de jugo y que todavía no está a la altura de las mejores cartas o de las legendarias. Perdón, épica he dicho antes, no, legendaria, lógicamente. Pues yo que sé, donde hay muchos mazos con chispita, muchos mazos con príncipe de hielo, con, perdón, mago de hielo, con princesa o con tronco o con botijero. Es decir, hay muchos mazos con legendaria, pero con el dragón infernal hay pocos. Pero sí, hemos conseguido una ulti que, pues bueno, pues que está funcionando muy bien y que sin más os lo voy a presentar. Aquí tenemos la primera repetición contra maz del clan Molonleif. El mazo, gigante, bombardero, dragón infernal, zap, firevole y mega esbirro. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar hacer un combo muy fácil, muy entretenido, que es gigante, mago de hielo, dragón infernal y bombardero mega esbirro. Vale, ya veréis cómo funciona. Ahí lo tenemos de momento funcionando. Vemos que el gigante no ha llegado, pero bueno, casi casi, a una torre. Y bueno, pues que se está defendiendo ahora poco a poco con ese mega esbirro del mago de hielo y del mini peca que venía. Pero bueno, lo importante, ya os digo, es ir trabajando tranquilamente el mazo para colocar, como queremos, el combo. Que realmente es muy complicado de parar, chicos. Ya lo vais a ver. Ahora, el dragón infernal, pues desde el primer momento vimos que era una carta más bien defensiva. Fijaros que ahí se la tira al minero. Pero vamos a ver, porque ahora yo creo que sí va a montar el combo. Fijaros, delante del dragón infernal vamos a meter el gigante. Además, esas castañas va a tanquear a ese gigante para que le haga daño. Detrás, ¿qué vamos a meter? El bombardero. ¿Y qué más? El mega esbirro. Y al otro mega esbirro, pues que se va a acabar con nuestro bombardero, pero que... Ahí está, el dragón infernal y el mega esbirro que le da. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que el dragón infernal va a coger la torre y fijaros. La exprimió, torre al suelo. La ha exprimido ahí con el... ¿La ha exprimido? No sé si está bien dicho esa palabra. Con el rayo ese infernal de los demonios que le sale por la boca y se lo ha comido. Así que ese es lo que hay que conseguir de este deck. Intentad llegar con el gigante protegiendo al dragón infernal y al mega esbirro, que es lo que realmente va a hacer daño. Cuidado que del cielo... Ahí, te ha caído un ladrillo. Adiós, dragón infernal. Así que nada. Fijaros, ahí se va otra vez con 4 de los 5 elementos. Gigante, mega esbirro, mago de hielo y bombardero. Ha metido otro gigante más y ahora le mete también el dragón infernal. Así que fijaros ahora que tenemos al dragón infernal, mega esbirro, no, mago de hielo, mega esbirro es el contrario y el mini peca también. Así que nada, a defenderse porque hay mucho fuego, ¿eh? Ahí hay mucho fuego. Pero nada, oye, pues al final sale, no va a tocar. 8, 7, 6, 5... Cuidado, empata con ese ladrillo que cae del cielo y vamos a tener que ir al desempate. Vamos a ver cómo se lo trabaja. Ahí está trabajándose la torre central con el mago de hielo y con el bombardero. 2.100 de vida. 600 le queda a la otra torre. Así que montamos el combo. Dragón infernal por este lado. Bombardero. Para la guardia va fenomenal. Así que adiós guardia. Gracias por todo. Firebole. El gigante ya está en el lado contrario. Y yo creo que con esto se acabó uno. Sí, se acabó porque en cuanto salga el Firebole se lo va a cargar. Así que nada, extractor que lo hemos visto muy poco. Pero bueno, es un mazo un poquito carete, ¿vale? Pero bueno, que bien es cierto que se podría trabajar sin el extractor. Pues yo, el extractor ya sabéis que es un edificio y que estaría bastante bien siempre dentro de todos los mazos. Así que el extractor a mí me gusta. ¿Lo habéis visto cómo se convierte un mazo en digno de salir en la sección tío del mazo? Pues uno, no representa nada. Dos, empezamos victorias, empezamos a estudiar el mazo. Y ya tres, seguidas, empezamos a ver que funciona. Y ya os he dicho, os he visto el registro de ulti, hemos probado el mazo y bien es cierto que funciona. Funciona y muy bien. Así que vamos a por la segunda repetición en este caso contra Chamsi de un clan de difícil pronunciación para mí. No sé si es chino, japonés o qué será, pero bueno, ahí está. Mirá, extractor del elixir. Vamos a ir cogiendo un poquito de ventaja del elixir para el futuro. Gigante. Y detrás del gigante vamos a intentar montar el combo. Detrás del gigante, pues el dragón del infierno. Y detrás del dragón del infierno, pues mirad, ha salido el mago de hielo. Y además, puede salir el megasbirro. Así que no, firevole para el mago. Pena, porque podría ser tirado también. Ahí ahora con zap se lo carga a los duendes. Y bueno, pues nada, el dragón infernal dará cuenta de ese gigante. Se dará la vuelta. El megasbirro se dará cuenta de la mosquetera. Y ahora, pues mirad, aunque ahí hay una valquiria, yo creo. Sí, hay una valquiria ahí en medio. Pero esa torre se va a echar a dormir, pues en breve, en cuanto caiga... No, pues no, sí, no, sí, no, sí, no. A ver, no, no va a caer. No va a caer, pero la ha dejado en 268 puntos de vida. Con lo cual, realmente, la trabajaremos un poquito. Es normal que se eche a llorar un poco, Chamsi. O más, echa a llorar un poquito más, hijo mío. Si es que es muy complicado esto. Vamos a seguir otra vez montando otra vez el ataque. Gigante. Detrás del gigante, el mago de hielo. Detrás del mago de hielo, pues lógicamente, yo creo que va a echar el dragón del infierno. Y detrás del dragón del infierno, el bombardero. Tenemos los cinco elementos. Cuidado, que ahora va con todo. Aunque se va a intentar meter ahí. Fijaros, el mago de hielo da a los duendes. Por el otro lado, el bombardero y el dragón. Ha hecho papilla a el mago de fuego. Gigante. Adiós. Adiós también la mosquetera. Y ahora llega con todo. Esto tiene pinta de ser tres coronas. Sin problema. Todo lo que le está entrando, todo lo que le está echando valquiria, todo lo que le está echando detrás, está siendo machacado por megasbirro, dragón y mago de fuego. Y nada, ya lo tenemos. Mago infernal. Perdón, mago de hielo. Madre mía de mi vida. Y se acabó. 3-0 para ulti. Más lagrimitas de chansi. Mala suerte, chavalote. Has dado con ulti, que es un crack. Así que, segunda victoria. Ahí la habéis visto. Combo letal de gigante, dragón, infernal, megasbirro, mago de hielo y bombardero. Cuando se juntan a cinco son brutales. Pero cuando se juntan tres, también. Así que nada. Tercera repe que os voy a mostrar. Tres repeticiones para este mazo. Súper importante y súper entretenido, como es el del dragón del infierno. Fijaros que ha costado tanto que salga a mucha gente el dragón, que todavía no estamos exprimiéndolo como debiéramos exprimirlo. No le estamos dando las oportunidades que merece. Cuidado con ese montapuercos. Megasbirro para defender al montapuercos. La princesa, desde el fondo, que va a hacer algún daño a las unidades. Pero bueno, supongo que el mago de hielo ahora lo echará próximo. Ahí está para cargárselo. Y fijaros, combo de cuatro ya, de cinco, porque ha echado el bombardero. Por mucho que ese cañón, vaya, le ha echado un hielo ahí. Pero bueno, está centrándose en el gigante. Así que fijaros lo que ha durado esa construcción. Nada. Y se va por la torre. ¿Y qué ha pasado con esa torre? Fidebole ahí para la mosquetera. Y que esa ha caído. Ha caído todo. Y aún así va a hacer un por mil. No, no va a hacer un por mil. Lo va a hacer el mago de hielo a la torre central. Pero no. Otro extractor de elixir. Y a volver a funcionar. Pico-pala con el combo que nos ha enseñado Ulti. Y que tan buenos resultados está dando. A mí me parece brutal. Me parece que el dragón infernal como tropa defensiva es muy buena. Pero que además, cuando llega o si se hace llegar al edificio contrario a un edificio, a la torre de arqueras, hace un daño muy, 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 pero que muy rápido. Así que nada. Fijaros, otra vez, gigante, mago de hielo, bombardero. Y ahora le saldrá el dragón. Así que no, primero Fidebole. Así que nada, de eso ya no vas a hacer nada con eso, chaval. Así que espérate un poquito a volver a cargar un poquito de elixir. El megasbirro para defenderse de la Valkiria, que le viene con lapasitos. Ahí viene lapasitos. Tiki, 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 tiki. Por el otro lado, montapuercos con el zap muy bien para los duendes. Y nada, pues supongo que ahora gigante ahí que le ha metido delante muy bien para irse rápidamente. Le ha metido ya también el mago de hielo y el bombardero. Esa torre va a caer y se van a ir a por las tres. La princesa, esa le va a durar al megasbirro un suspiro. Ha montado ya todo el dragón infernal y todo ahí en medio. Y yo, esto me da a mí que tiene pinta de tres coronas otra vez sin ningún problema. Así que, wow, sensacional. Fireball ahí en medio para tirarlo. Pero nada, esto está hecho, ese gigante se va a tumbar la torre central. Y 3 a 1 para ulti. En esta última repetición de la tarde. Habéis visto un mazo potentísimo. Un mazo con el dragón del infierno. El dragón infernal. Y que, bueno, pues que funciona muy, 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 muy bien. Que está súper chetado. Que hay que hacerlo llegar. Ahí tenéis el combo que nadie habíamos conseguido encontrar. Y, oye, pues, nada más. Desde aquí me voy a ir despidiendo. Darle al like si os ha gustado. Compartirlo. Mandarme, por favor, repes. Y mandarme mazos con... Que queréis que salgan de aquí. Y sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!